¡Buenos días, días de noche! ¡Soy de la noche se ve y aquí estamos en Stardew Valley! Y bueno, vamos a... A ver, hemos empezado el segundo año El segundo año Y bueno, vamos a hacer la plantación Y demás, y bueno, a ver Ehm, vale Aquí, uh, y este pavo Hello there Mi nombre es Ken Te falta la Barbie Vale, acaba de volver Me ha dicho mi mujer Que hay un nuevo granjero Vale Que se ha movido, ¿no? Vale, solo quería Presentarme, ¿no? Que te follen Bueno, el cristallarium este me lo han dado en un bundle Vale De bundle estamos ya prácticamente Casi, casi, casi Ya Casi, ¿vale? Esto de la pata de conejo, tío Esto no sé Donde cojones se puede conseguir, tío Me está rayando la mente Esto No lo sé Vale, y esto, pues bueno Me va dando Emeraldas así Cada dos por tres Puse una, tío Me ha dado tres o cuatro ya A ver Vamos a coger esto Vamos a coger esto A ver, ahí abajo nada Vale A ver Vamos a coger el quesete Vale Vamos a limpiar esto Vale, esto por aquí He actualizado la... Ah, no La copper no la deja actualizando, tío Sí Sí, sí, sí A ver, esta Espera Vale Bien, sí Me la actualicé Vale, y el pico y el hacha Estaban ya a... A hierro Vale Vale, esto por aquí Por aquí Vale Perfecto Bueno, pues ya tenemos esto Vamos a coger el tema de los huevos y tal De los pollos y las vacas A ver Vamos a acariciar a todos A ver Me ha habido dejado huevos Sí Y feada también Bueno A ver Uno de los pollos, como habéis visto, es negro Porque Me vino una bruja Una de las noches de invierno Y me dejó un huevo Y me quedase pensando Digo, hostia Y lo puse a incubar Y me ha dado el... El... El este El huevo O sea, el void Void egg Vale No sirve nada más que para vender Vale Porque no... No hace nada más Vale A ver Tenemos esto Vamos a... Se me está rompiendo La... Los muros, tío Eso es una mierda Que no puedo Coño Ahora Vale Vacas El caserío Y... Lechera Claro A ver A coger esto Dale Le de comer Vale Vale Es que mola la leche He desbloqueado ya el bundle del dinero Por eso tengo solamente 16 16.000 Y ya... Ya podemos ir al desierto Vale Como veis ya tengo el caballito también Bueno He estado avanzando un poquito Tampoco Mucho Vale Vámonos a la tienda A comprar semillas Como si no hubiera un mañana Pero, pero, pero Espérate Porque antes vamos a Vamos a poner Esto a hacerse Así No tenemos más huevos Lo de la pluma Me lo voy a guardar Pero lo demás Si que lo voy a vender A ver Voy a vender Vale Vale Vámonos al pueblo A comprar Ah, por cierto Espérate Del bundle Del quality Es el parnip Vale El parnip También habrá que comprar un cojón A ver si conseguimos Ese bundle es bastante Cabroncete Para encontrar Para conseguir Vale Parnip Vamos a ver Parnip Vamos a comprar Hombre Yo creo que 40 Vale 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 A ver Espérate Vale De aquí solamente es esto No Esto es popi Es popi Hostia No Vale O sea que no Vale A ver A ver Pues vamos a plantar esto Más que nada porque esto me da A ver Dejarme un Bueno en teoría son las Las berries O sea son las Las fresas Pero no hay para comprar Pues mira Vamos a comprar esto Que es lo que hace Que O sea Tardan 10 días en crecer Pero Pero bueno Luego continúan Así que vamos a plantar eso Vale 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 Vamos a ir A ver Tengo Creo que tengo yo Fertilizante del bueno Que lo vamos a poner en las parnip Para conseguir las de oro Que necesitamos Para el Para el bundle A ver Si las veo Este Quality Y esto también me lo lleva Y esto también Vale Vamos a ver A nevabore Vale Como tenemos los Los dispensers estos Los dispensers Los Los dispensers Sabes Se meto yo en minecraft Ahora Los Los sprinkers Estos Que básicamente Es Es como Como diría Como se dice en español Cojones Aspersores ¿No? Como Sí Como Aspersores Todo lo bueno Que solamente lo tenemos que hacer Una vez Se agregan solos Entonces Ah muy bien Muy rico Muy rico todo Claro No tengo yo Coño ya A ver Vale 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 Bien Esto por aquí Lo que pasa Que si lo hago así Ah lo quito Muy bien Bueno Vale Vale Pues por ejemplo Aquí en esta zona Podríamos poner los partners Luego lo que pasa Que los Por ejemplo Los bin Estos Ah por cierto He comprado Aparte Aparte de los 25 Del este He comprado esta katana Que vale 25.000 Por cierto Pero es Super buena Tío Mirad 55-64 De daño 25 critical Tal No se Me la compre Porque Porque fui al Fui al desierto Y me pegaron una paliza Hola que paliza Me pegaron loco A ver Ahí Ahí Y ahí Vale Ya tenemos eso Ah muy bien O sea No Vale Vale Joder Uy Ahora Vale Joder Bien Ahora vamos a poner El fertilizante Este No lo vamos a poner Aquí en este lado Vamos a ponerlo aquí Lo he puesto aquí En este lado No lo tenía que haber puesto Pero bueno Vale Y aquí es a donde Vamos a poner El partner Este Más que nada Porque así Tenemos más posibilidades De que salga De que salga El Lo dorado ¿No? Que por cierto Tengo que craftear Un huevo Más de esto Creo que me he pasado Creo que me he pasado Comprando semillas Pero Vale Vale Por dejarme que voy a hacer Más Fertilizante Fertilizante De esto Termino de plantar Voy a por la regadera Por cierto Y Y volvemos No sé si tengo suficiente sap Vale A ver He tenido que poner esto así De esta forma Porque es que si no No puedo pasar a recogerlos Es una putada Porque estamos perdiendo aquí Aquí a lo mejor Debería de ir a plantar A comprar Sí tío Voy a comprar Semillas normales Tío Y por lo menos Que esté esto Que esté esto Utilizado Sí Voy a comprar semillas normales Vamos andando mismo Sí vamos a comprar semillas normales Vamos a comprar coliflores ¿O qué no? Coliflores está en OP Sí porque es que Claro El bin este No te deja pasar por encima Esa es la putada Pero bueno NP A ver Sí vamos a plantar Vamos a plantar eso Vamos a comprar A ver Espérate Melón tío Melones en verano Vale A ver Hemos comprado 20 Por 20 coliflores Vale Ya está Ya está Con esto bien Vale Pues nada Vámonos para acá A ver Plantamos las coliflores Estas Y si nos sale con Al ponerle El fertilizante bueno Nos sale De oro Pues ya hemos trunfado Y creo que ahora que tengo La espada esta Voy a ir al desierto Tío Hacer un run De la mazmorra Conseguir A ver si tenemos suerte Y conseguimos Iridio tío Porque tengo dos Tengo dos baterías Del para rayos este Que hubo tormenta Y conseguí Esto tío Una hostia Tengo los árboles Pero no tengo El árbol de De la primavera Tío Por lo que se ve A ver Fertilizante Vale ¿Ves? Si he estado de aquí Pues no puedo pasar Bueno Vale Esto por aquí Y coliflores por aquí Bueno Algo es algo Vale Pues nada Vamos a vender esto Y vamos a pasar el día Porque Por cierto Las vacas Se han vuelto a meter Es que han salido Las hijas de puta A comerse esto Vale Vale Esto por aquí Ah Espera Antes de Antes de Vender esto Y ponerme a dormir Voy a vender esto Si que lo voy a vender Pero Voy a coger La La herramienta Esta de ¿Dónde está? Vale Coño Me había asustido A ver Porque me he quedado seco ¿Sabes? Del silo En invierno Pero seco Seco Vale Vale Esto por aquí Bueno lo bueno es que Después del invierno Esto vuelve A crecer Más o menos Esto para bien Habría que ponerle El suelo Pero es que es una mierda Tío Tener que poner el suelo De esto Vamos a poner Una semilla de esas Aunque sea Vale Pues nada Vámonos a dormir Vamos a dormir Una mierda de dinero Es lo que hay Vale Pues a ver Voy a regar Y Mira otra Gema de estas Vale Rego Cojo los pollos Y las vacas Y nos vamos al desierto Bueno Vamos a ver Vámonos al desierto A ver si Está la tía Esta Joder ¿En serio Tenemos que esperar A la pava? Vamos cojones Que vienes A la nueve En punto Venga Tengo muchas cosas Encima Vamos a dejar A ver si hacemos Tiempo A ver Vender el huevo Tío Vale Vale Vender el huevo Joder Aún no viene La tía Esta Me quiero ir Joder Ah ya viene Ya viene Venga Vamos Vamos señora Vamos señora A ver A ver Llevo comida Si Estos tíos Por cierto El queso Por eso no lo vendo Joder Venga Venga coño Vámonos Bien Pierde aceite Por cierto Bueno aquí tenemos Varias cosas También que coger Para el tema De comer Y tal Que no está mal Aquí tenemos Un Como una tienda Que no vende Nada especial Por cierto Nosotros no vamos A ir directamente A la mina Lo bueno Lo malo Que la mina Esta no tiene Ascensor Esto tiene Una explicación Pero bueno De momento No voy a decir Nada Bueno a ver Hasta donde llegamos Me gustaría No morir Bueno La llave Te dice Que la La llave Que encuentras En el nivel 120 de la mina Se mete aquí Vale Y aquí Bueno Tengo misiones Y tal Pero ve Le doy por culo Las misiones Bueno Vamos a ver Que tenemos por aquí Bueno Tenemos Cobre Vale Y hola Esto mola Mira Te dice Que Esto te tiras Y te puede bajar A lo mejor Mira Cuatro niveles Me ha bajado De puta madre Vaya hombre Me acaba de dar Una comida En serio A ver A ver A ver A ver A ver A ver que no se nota La espada A ver Vale Esta bajada Tío Tenía que haber Tenía que haberme Traído escaleras También Coño Estos que me dan miedo Porque Saltan los cabrones Míralo Eh Cuidado Vale Oh Escalerita Bien Ese no ha explotado Por cierto Esto no Eso no se pueden matar Vale Y me da El hijo de puta Buen la leche Jodía Esto no lo puedo comer No Más uno De look Pues no lo comeremos ¿No? Claro Coink Todo entero Esto ¿Ves? No Esto no tiene No lo he podido quitar No lo he quitado vida Básicamente Vale A ver Tú Señor Ataco Con la puta espalda ¿Ves? Es que Hijo de la gran Buah Vale Hola, hola Ahí te he dado No Oh Me ha dado iridio Lol Lo bueno es que Si los arrinconas Me ha dado iridio otra vez Lol A ver si puedo hacerme Un de estos de iridio Tío Un esprinque de iridio A ver Ahora pues Para que me den Aquí la bajada Pues Tenía que haber mirado La fortuna Tío A lo mejor la fortuna No estaba De nuestra parte Tenemos la escalera La escalera Vale Bueno Estos pavos de aquí Son fáciles de matar Pero Reviven Vale Entonces Lo dejamos así Un poco atontados Vale Esto por aquí Puedo hacer alguna cherry Aunque sea Vale A ver ¿Dónde la puedo poner? Pues aquí en el medio No me ha dado nada No me ha dado nada Y me da ¿Sabes? Bueno Como habéis visto El de arriba Ha resucitado Hostia Eso de abajo ¿Qué es? Lo diamante No Hierro Fuck No Joder Es que encima Es que encima Hay que ir esquivándolo ¿Sabes? Menos mal Que con la espada Esta Lo mato Más o menos bien Tío Me cago en la leche Más que nada Porque estoy perdiendo tiempo Joder Tengo en la leche Quivo Quivo Qué pesaditos Que sois Cojones Ya hombre Oh Por Dios Vale Vámonos por aquí Vale Topacio Vale Madre de ella Coño Oh escalera Y más Cobre El cobre Vamos a hacer cherries Pero del tirón Vale Y me da Es que siempre Te tiene que dar un toque Los hijos de la gran Aquí Tienes que venir con comida Si no Te comes un mojón Pero vamos Vamos a comernos un queso Ahí está Setica Setica Aquí supongo que tendré que matar A todos los Vale 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 Mira ese no tenía Coño que me ha tirado Ah Eduard Cloth 3 Ah no Ese ya lo tengo En serio Me das uno que ya tengo Cabrón En fin Vale pues no era matando a los monstruos Muy bien Me parece Oh si No Oh escalera Nivel 10 Vale Coño 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 Joder Tomar por culo Vale Vamos a coger esta piedra grande Joder tío Pero como Como me das De verdad Que falso Que falso Vale Joder A ver Yo puedo hacer alguna bomba por aquí Bueno Algo Algo se puede hacer por aquí A ver Vamos a poner una aquí Oh escalera Vale ¿Esto que es? Oh iridio Oh Oh GG Vale Oro Pobre Masorete Eso será Amatista Lo que hay ahí Iridium bar What the fuck Me da la barra ya directamente Que pero que te calles Seguro Si pero no puedo hacer el springer aún El bueno Pongo que necesitaré más nivel de De farming A ver Nada por aquí Esto es diamante Yep Me dan 2,1 Puto pro Más que nada porque tengo la maestría de eso Bueno maestría El talento O lo que sea Vale Aquí no hay una mierda ¿No? Las piedras están grandes Cogerlas porque es bastante worth Vale Esta la voy a poner Ahí Boom Joder El puto amo poniendo bomba Loco Mira ahí hay una mochila A ver Tiene carbón Es cómodo La gente tiene Vale Pues aquí hay un huevo Eh No sé Me ha dado la sensación Como os digo Las bombas estas Son bastante worth Que soy el puto amo O sea No hay más misterio Level 14 Not bad Ay mira el aire que está haciendo aquí en Valencia Tío Y esta tarde me voy con la bici Ja Agüita Otro iridumbar Y ya está ¿Qué hay esto? Ah Coño Oh la escalera Lol Así For the face Bastante Guay ¿No? Boom Aquí lo que hace la gente Es que Claro Aquí la gente viene Cuando ya tiene Equipo Bueno Cuando ya tiene Prácticamente ya se pasa el juego ¿Qué pasa? Que Vienen con bombas grandes Y Ponen una en cada habitación Y GG Y bajar un montón de niveles Pero claro Y aún así Cuidado Un poco sospechoso Estas piedras así colocadas ¿No? Pues anda que no tiene esto Anda que no tiene esto Historia Madre mía Esta va a estar jodida Mira voy a poner la bomba La voy a poner Aquí Ahí creo que llega todo Boom Soy el puto amo O sea No hay más No hay más miseria Soy el puto amo De las bombas Vamos a comernos un quesillo Es que no te puedo fiar Porque te matan O sea Te matan Vale Comernos un quesete ¿Qué? ¿Quitan Los cabrones estos? Parece que no Pero Vale Me voy a ir A Me voy a ir Me voy a ir Me voy a ir Porque me voy a quedar Sobao Vamos a coger El El Hola que esquivo Chaval Vamos Ni Ni Vale Pues me he quedado En el 16 Not bad Si me voy Me voy Me voy Porque si no No llego a dormir Vale Vale Bueno Pues hemos conseguido Iridio Bastante Hemos conseguido Diamante Bien 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 Vale Vamos a vender Vamos a vender Vamos a vender Todo esto A ver Espera Vamos a vender Esto Esto si Esto también Vale Lo demás no Vamos a vender Esto Que si Que ya lo se Que tiene sueño Coño Pero hay que vender Si no No salimos de pobres Ala Ado mi Oh level 5 Level 7 Combate El Ring of Yoga Muy rico Veis Casi 4000 Off course Por supuesto Por supuesto Eh Hijo de la chingada Vale Hay que poner aquí Un Cagüen Está demasiado lejos En serio Pues nada Pues nada Pues pondremos Un ahí en medio A ver Creo que tengo Uno de esos Feos ¿Ves? Rare Crow Más feo que pegarle Un padre Por cierto Pero bueno Vamos a ponerlo Aquí mismo Vale Eso por un lado Vamos a regar No puedo pasar Es que No te creas tú No te creas tú Vamos a regar Esta Y esa Vale Esta Y Eso Y ya está No tenemos que regar Nada más Vale A ver Pollos ¿Cómo estáis? Compañeros ¿Este cómo se llama? Pero que No Ese nombre está puesto Aleatorio Se llama Pollo Voy a poner un huevo De estos Que nos vale Para una mierda Pero vale Pero bueno Es 50 gratis Así que Y podría ganar Más dinero Si no me guardará El queso Pero es que El queso es worth Guardártelo Las vacas estas Tío ¿Se quedan ahí en ganchas? Yo no sé No sé ¿Qué es un bujo esto? Yo que no sé Ni para qué le pongo No sé ni para qué le pongo Verjas Voy a dormir yo Si tampoco Tiene mucho misterio No No me quiero comer el huevo Esto debería De De uradearlo Por cierto A ver Eh Coño Realmente Si no tienes Uy ¿Qué cojones? Tú Puta Dame la leche Cojones Si no te da No te da mucho tiempo De bajar En la mina O sea La mina La mina Esta del desierto De que llegas Y todo Esto vamos a ir a abrirlo El idio este Lo voy a dejar Haciéndose A ver ¿Qué podemos guardar? He conseguido bastantes cosas De en cuanto a Es que esto lo voy a vender Piedra Piedra Tengo un huevo Chaval Piedra Tengo un huevo Lo creo que tengo madera Pero piedra Tengo No vamos No Esto Vale Esto lo puedo Lo puedo convertir Vale Vale Vete Change Foyuki Vale 25 niveles La siguiente quest De la esta del desierto Son niveles Parece que no Pero Pero es más por el tiempo Más que porque te vayan a matar Pienso yo Bueno Este ya lo tengo Este lo puedo vender Vale A ver Vamos a dejar En este lado Es que no sé Si tengo yo esto ¿Ves? Vale Vámonos a lo de las geodas Ya que estamos Vamos a abrirlas A ver que ¡Ueh! Miel Ahí Espera Vamos a poner esto Vale La miel esta Supongo que se la puedo vender Por cierto Vamos a mirar la tele A ver si hay un En fin No me dan lo del cocina Yo quiero aprender cocina Debería de actualizarme también la casa Si es que Hay un montón de cosas que hacer Pero No sé si hacerlas Hombre Lo de la casa Estaría bien Yo creo que voy a hacer lo de la casa Lo que pasa es que Necesito madera Necesito más madera De la que tengo Seguro vamos Y no me apetece mucho Coger madera ahora la verdad Voy a ir a lo de las geodas Y a la quarry A la quarry también debería de ir A ver tú Procesame las geodas Puto Vale Me das ocho piedras En serio En fin Bueno Tenemos una cosa que entregar en el museo Pues la vamos a entregar Y ya está Madre mía Madre mía el aireazo Que está haciendo A ver Esto lo vamos a poner Ahí Vale Vale Vámonos a la quarry A ver si ha crecido algo por ahí A ver Que tenemos por aquí Bueno Algo es algo Pero tampoco No estoy pensando Es que me he quedado así un poco pillado Porque estaba pensando Lo del tema de los sprinkles estos Que soy un paco tío Podría haberlo puesto De otra forma Nada más que los hubiera separado Una O sea Un alrededor Pero bueno Hubiera ocupado Más 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 espacio Lo cual No es nada worth Vale Pues bueno Vamos a dejar el capítulo aquí chicos Porque ahora mismo La verdad que no hay mucho más que hacer Nada más que esperar A que crezcan las cosas Sí Sí Vale Pues nada chicos Vamos a dejar aquí Espero que os haya gustado Ya sabéis Me gusta favoritos Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós